¡Suscríbete! 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 ¡Si le da un momento! ¡Suscríbete! 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Sorry, Ma'am Marjorie Di Castro. May inayos lang po. ¡Gracias! 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 ¡Official score. Eleven, seven, in favor of Gusakan, Violet. ¡Gracias! 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 ¡Oficial score, 11-10! En favor de la Nusaqal, Violet... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 1.16 1.16 Yes Right now Thank you Right And Ah, es esto, no la bala. Ay, no, no. No, no. No, no. Ah, no. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!